¡Genial! ¡Allí está! ¡Yakushima! ¡Caramba! ¡Cuántas plantas tropicales! ¡Mirad aquella! ¿Me pica aquí el ojo? Misuru se viene a la playa también, eh. Cuidado con Misuru, cuidado. El ambiente sigue tenso. ¿Cómo que sigue tenso? ¿Sed como Jumpy? Fluid, relajaos. ¡Cuíralo! Los flipos más hay con la playa que peleando contra bichos de... ...siete metros y quitando las imaginas y cosas, eh. Bueno, y está perfecto. Pensaba que era ultra cara. No, no, no. La verdad es que muy bien de precio, tío. Lo que tengo que ver es eso. Cómo me la engancho a la espalda y yo los detalles de las materias que lleva ahí... ...eso lo voy a terminar de poner yo. Pero eso en mi antiguo trabajo, pues... ...sacome tranquilato rápido y lo puedo hacer perfectamente. El problema va a ser enganchármela a la espalda. Pero muy bien de precio y... ...quería hacérmela yo más que nada porque el tamaño fuera idéntica que la original. Pero bueno. Quieres que no, es que si es idéntica que la original también... ...puede ser demasiado larga, no sé. Que yo soy alto, yo mido 1,82, pero... ...1,50 de espada ahí colgada de la espalda, pues... ...esto es 1,8, que tampoco está mal. En la mansión de Yakushima, de la familia Kirijo. ¡Guau! Es como si estamos en un episodio de los estilos de los ricos y fabulosos. Pero no soy de un sitio aquí de Millonetti, ¿no? ¡Bienvenido de vuelta, mi señora! No estaríamos aquí mucho, pero estaré relyingándote en ti durante nuestro viaje. Bueno, con sirvientas y todo, ¿eh? ¿Tienes son mis compañeros? Bueno, no, dile la bienvenida a la residencia de verano de la familia Kirijo. Sígame, por favor. Que va, que va. Que viva aquí de verdad. Sabía que su familia era importante, pero esto lo deja claro. Vale. ¡Señor impactante! Oye, a mí me gustaría que me diferencien así por la vida. Que me vean y que me pongan de subtítulos. Señor impactante, dos puntos. Dijo lo que sea. Tiene un parche en el ojo. Un hombre entra por la puerta. Va a ser tu padre. El señor impactante es tu padre. Vaya suegro. Vaya suegro que me he buscado. Ya sé, vístete como Cloud. Lástima para mi PC. No aguanta el juego. Pero sí corre el Horizon de PlayStation, curioso. Creo que lo has puesto todo demasiado junto ahí, ¿no? Yo sí tengo el... De hecho, tengo aquí parte del cosplay de Cloud. Para la FreeCon, que es este fin de semana. Que bueno, os voy a aprovechar para poneros aquí mis redes sociales para quien guste. Vale, pero en Instagram... Es verdad que no lo estoy usando mucho últimamente. En Instagram subiré el fin de semana fotos del evento y del cosplay y tal. Y subiré fotos con el cosplay de Cloud. Vale, igual que tengo también cosplays... Tengo cosplay de Sasuke, el de Todoroki, por supuesto. El de su cuna también me lo hice. El de su cuna con... Con el maquillaje corporal y tal. Tengo ahí algunos pocos, así que si os mola el cosplay, pues... Alguna vez subo cosillas, ahora menos, pero... ¿Quién era eso? Ahí también pondré alguna... Avisaré, por ejemplo, para el podcast y alguna cosilla más. ¿El padre? Es su padre, sí. Es su padre, sí. Es su padre, sí. No va a hacer caminar por la plancha del tirón, ¿eh? ¿Te imaginas? A Junpe le hace caminar por la plancha del tirón, ¿eh? Como le vea tirándole la caña a su hija. No estaríamos aquí mucho, pero hazte a casa. ¡Súbete! Esto va a caer. Hey, ¿Quieres ir a la playa? ¡Está ahí! Sí, 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 sí. ¡Dude, este lugar regaló! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¿Alguien? Yo digo, claro, pero déjame cambiar primero. ¡Y luego te veré ahí! Allí esperas dónde, vas a ver cómo se cambia. No voy a perder una sola minuta. Cuidado, que se viene ya, ¿eh? Las chicas todavía no han llegado. Van a tantear con otras chicas primero. Mira, 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 Jumpy. Jumpy es el que siempre lleva una gorra. O sea, tengo muchas ganas de ver cómo es Jumpy sin la gorra, tío. Su skin permanent es como Tamayo en The Wild Project. Que yo no me lo imagino ya sin la gorra, tío. Muy raro. En estas partes es importante, te diría, que primero hable los personajes de ahí, ¿lo lees? ¿Cómo? ¿Te refieres a que preste atención a lo que dicen los personajes? Creo que el autocorrector o lo que sea te juega hay malas pasadas a veces, ¿eh, Diego? Sí, Summer está aquí. ¡Darno! No hay nada que usar como meta. No hay nada que usar como meta. ¿Qué es con ese swimsuit? No me lo esperaba nada, tío. ¡Ay, qué gracia! Ya lo dijo, ¿eh? Ya lo dijo que venía con rutina de entrenamiento. Viene con el marca paquetes, tú. Con el marca kijico. Tiene una actividad perfecta en mente. ¿Cómo va? A plantar la caña en la arena, ¿eh? ¿Cómo va? No viene con una caña, viene con un arpón. Directamente. Cuidado. Llegaron las ladies. ¡Hola a la competencia número uno, Yukari Takaba! Como pueden ver, ha elegido un diseño de bumbos. ¡Bien desesperado! Aquí llega la número uno, Yukari Takaba con un atrevido diseño. ¿Quién lo iba a decir? Ahí, Yuppi narrando bien. ¿Es esa umbrella taken? Ya, viene Fuka tímida. A ver qué comenta de Fuka. ¡Ostras, Fuka! No sabía que estabas tan... O sea, deberías ponerte bañador en más a menudo. ¡Míralo, míralo! ¡Esa es roja! ¡Ay, qué bueno! Bueno, bueno, bueno. O sea, viene... Ya tenemos pareja. Ya tenemos pareja. Yuppi no decepciona, ¿eh? Entra por todo lo grande. Este juego sin Junpei... Pierde su esencia. Este juego no debería llamarse Persona 3. Debería llamarse Junpei Adventures. Junpei Adventures de Final Season. Yo qué sé, loco. Este es de Junpei Game, claramente. ¡Míralo, qué sonrisita! ¿Cómo sabe de la psique humana, eh? ¿Cómo sabe qué labia tiene? ¡Míralo, con esa perillita ahí! Que está en la ESO. Le han salido los primeros peros aquí. Y es el macho man que más manda. No tiene todavía ni un pelo en el pecho. Pero tiene ya aquí su perillita y su gorra. Y su actitud de canalla. Sin igual, ¿eh? Pervertido. Nada, tendrías que haber dicho hentai. Yukari. Ojo, 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 ojo. Que viene la última participante. Llamémosla Mitsuru, llamémoslo Besto Waifu. Cuidado. Cuidado. Madre mía. Madre mía. ¿Eso es una rosa? ¡Guau! Mitsuru Senpai. Pero si le ha gustado hasta Fuka. Fuka, oye, no te era el rollo, ¿no? Sí, tu piel es perfecta. ¿Ya te metiste en el sunscreen? No, no todavía. Le están haciendo cumplidos las chicas, ¿eh? Junpei. Sí, me he quedado distraído. Lo siento, Junpei. ¿Quién te mola más? No me interesa. Oye, que todavía no estoy haciendo el cosplay de Cloud, ¿eh? Todavía no lo estoy haciendo. Esta respuesta sería muy de Cloud, ¿eh? En plan, toda la chica va detrás tuya. Eh, Cloud. ¿Quién te...? No sé. ¿Qué pasa aquí? Tifa, Eris, Jessy y el... No me interesa. No sé de qué me estás hablando. Sexo, vagina... I don't understand you. Es un poco la actitud. ¿Qué vamos a decir? ¡Los tienes cuadrados! Hay que decir la que hay que decir. Esto es el paraíso. Esto es como... En el Persona 5 también te preguntaban un poco quién te... ¿No? ¿Nos damos un baño? ¡Oh, que se pica tú con aquí, Kiko, eh? Cuidado. Que a mí me lo estoy pasando, ¿eh? Y acabamos de empezar. Nota como si te estuvieran vigilando. La sensación se desvanece. ¡Ojo! Tenemos... Bueno, primero vamos a hablar con la señorita. Con Lady Mitsuru. Aquí es un sitio muy agradable. Venía a menudo cuando era pequeño. Bueno, cuando eras pequeña, ¿no? O me vas a desvelar que ahora eres transsexual, Mitsuru. ¿Te imaginas? Pero no lo recordaba de esta manera. Gracias, Mitsuru. Muchísimas gracias. Si muriese ahora, no me arrepentiría de nada. Porque la ha visto a ella en... En traje de baño. Ya se puede morir tranquilo, Junpei. Socorro, Jun... Socorro. Socorro, Junpei me está... Oye, ¿qué está haciendo Junpei? ¿Te mola? Sí, fijo que sí. Pero bueno, Junpei. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No hay que ser resistente a salpicar a las chicas en la playa. ¿Qué le estás salpicando? Preparaos, que agua va. Esta te la guardo, que no se ve más. Toma, mira, mira, mira. Con lo grave que es este lugar, ¿por qué ha tenido que venir Tonte? Lo estropea todo. Pobre Junpei. Junpei, pero si está... Si está... Es la esencia. Es la esencia. Yukari. Todo el mundo se está divirtiendo. Eso es bueno, supongo. La operación durante la hora oscura. Nos han puesto bajo mucho estrés. Procura relajarte y descansar. Ese parasol parece el sitio perfecto. Vale. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, descansar bajo el parasol. Como me ha dicho, ¿no? Descansar aquí en la sombrilla. Siendo que no puedo hacer nada más. ¿Guardar la partida? Guardar. O sea, descansamos... Aquí te obligan a guardar la partida. ¿No? ¿O qué tengo que hacer? ¿Ya he guardado? El mayor de persona es el... El mayor de persona es el tema de romances. Es no relacionarlo con el estilo principal. Es algo como... El mayor de persona... Ahí te estás comiendo palabras, Diego. Los últimos mensajes están pasando y cosas raras, ¿eh? Me da la sensación de que te estás comiendo palabras, ¿no? El mayor problema... El mayor... El mayor atractivo de persona o... Es que, bueno, no sé qué te... ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo hacer nada más? Aquí se acaba el juego. Están todos... Se quedaron felices en la playa. ¡Eh! Nunca hay que jugar solo en la playa. No me dejan irme tampoco. Ah, el mayor error de persona es el tema de romances. Es no relacionarlo con el estilo principal. Es algo... Bueno... Quieras que no... ¿Ya te vas? Ah, mira. Eh, quieras que no... A ver, tanto como un error. Es que si lo relacionas con la historia principal... Yo creo que igual tendrían que hacer demasiados finales alternativos... Y no sé si se podría distraer de la historia que querrían hacer. No lo sé. Están... Es algo... Que es verdad que no forma parte de la historia principal... Pero es parte de la historia. No sé, puedes... Si tienes la parte de hacer el romance y... Y que tengas los salsaitos y tal... Todo eso la tienes igualmente. Así que... No sé. A mí me gusta como está. Si lo quisieras relacionar con la historia principal... Pues también estaría bien. ¿Sabes? Pero no es una cosa que... Me gustaría que... Por ejemplo, en el striker... Pues... Pudieras cargar tu partida... Y que cosas como la relación que has tenido... Pues pudieras seguir... ¿Sabes? Eso... Eso creo que estaría guay. Por ejemplo. Que lo pudieses continuar de alguna forma. O los datos que tú tienes y todo eso. Vaya muermo. Pues nada. Yo me voy a quedar un poco más. Nos vemos. Es que tengo que hacer... Tengo que irme. Y un pay, ¿no? No puedo hacer nada más. Mientras ando en la entrada de la mansión Kirijo... ¡Takeharu! Hola, señora impactante. A ver, le falta un ojo, ¿no? Supongo que nuestro invitado vive en la residencia. Perdón por haber traído tanta gente. ¿Vamos a dejar que hablen ellos? Que haya audios. ¿Por qué lo escondiste tan largo? No lo escondiste. Te he dicho de vez y de vez. Ninguno de los malos es que... Pero... Dos en armonía superan a uno en perfección. Eso ha sido nuestro principio básico... Desde que la familia Kirijo... Se separó del grupo Nanjo. Ese ha sido nuestro principio básico... Desde que la familia Kirijo... Se separó del grupo Nanjo. Vale, que me quiero quedar con los nombres. O sea, la familia Kirijo ya sé que es la suya, ¿no? Pero el grupo Nanjo. Tienes que aprender a confiar en los demás, Mitsuru. En este mundo hay cosas que no se pueden conseguir en solitario... Por lo que los sacrificios que hagas. Sí, padre. Es directo, ¿eh? Es una familia... Me gusta que hablen claro. Traenlos a todos que nos voy a ejecutar, ¿vale? No tenía la intención de confiar la verdad de ellos. Hace todo. Hay una chica llamada Takabai en tu cuerpo. Y... Para que ella se despertara a su poder... Esa tiene que ser la muerte. ¿Papá? De lo que me entiendo, Mitsuru ya te ha dado la corta versión. Oh, sí. ¿Vale? Bueno, es verdad. Pues está, es verdad. No tenemos la culpa. Si pudiera haber atorado por eso con mi vida... Ahora... No tengo la opción... Pero de reliar en lo que mi padre quería crear con esos poderes. Fue un dispositivo de manipulación temporal. Y está, era un... Y sale ahí justo debajo, aunque cabe perfectamente ahí a la derecha. ¿Eso es lo que estaba intentando hacer? Manipulación temporal. Una especie de máquina del tiempo. O algo similar. Es en cierto modo igual lo que está pasando con el protagonista. Que ya se sabe el desastre, pero tengo un año para evitarlo. Algo parecido. Yo cuando digo estas cosas, lo recargo, ¿vale? Por los nuevos. Lo recargo y cuando yo digo mis teorías al aire, no es para que me las confirméis, ¿vale? Es porque yo digo lo que pienso en el momento en el que lo estoy jugando y creo que es interesante, ¿no? Como, pues, ver lo que se me ocurre, ¿no? Pero no quiero que me digas si es así o no. No es así, ¿sabes? Ya lo veré cuando llegue. Imaginaos que pudierais controlar el flujo del tiempo y evitar acontecimientos no deseados antes de que ocurran. Con un dispositivo así podríamos moldear el futuro a nuestro gusto. Esa es la importancia de Yukari. Sin embargo, por orden de mi padre, la investigación empezó a desviarse del objetivo inicial. Se muestra unas imágenes antiguas en el monitor grande de la sala. ¿Qué es esto? Esa es el proyector que tiene aquí el colega, ¿no? Vale. Ah, no, se oye esto, Misu. Parece ser el lugar del accidente. La calidad del vídeo es mala, es imposible reconocer al hombre. Esa es el abuelo. Esa es la verdad es que sí. Ah, ya ha ocurrido la explosión. Eh, míralo. Este es el abuelo. ¿Puede ser? ¡Hostias! Bueno, espérate, estas explosiones en el vídeo, ¿no? Durante un instante se ve la cara del hombre, pero el vídeo se corta tras una gran explosión. ¿Te imaginas que la explosión hubiera sido ahora aquí, de verdad? ¡Ah, es su padre! ¡Es el padre de Yukari! ¡Vale! ¡Eichiro Takabá! ¡Eichiro Takabá! ¡Eichiro Takabá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues parece que sí, aunque no a propósito, obviamente! Yo creo que Yukari está regular, ahora mismo, la verdad. Se acaba de enterar de que todo con lo que está peleando, aunque sí, indirectamente lo ha hecho su padre. Realmente ahora Yukari tiene que estar en un estado emocional inestable, realmente. Es normal que se enfade y pierda y diga cosas que en realidad no... No, Takabá, yo... O sea, ¿lo vería normal que ahora Yukari se enfade y le diga algo a Misuru? ¿En ese sentido? Es normal, es normal. En ese momento tú no vas a reaccionar. No vas a reaccionar, sabes, súper fríamente, tienes las emociones ahí a flor de piel, tío. ¿No debería ir a alguien a buscarla? Me vas a mandar a mí, ¿verdad? Strife, vete con ella, por favor. Venga, vale. Pero mi corazón te pertenece a ti, ¿eh, compañera? Pero sí que es verdad que esto va a ser... Eso es lo que decías tú, Diego, de que te dejan la waifu canon más... Porque esto va a ser como una especie de medio cita, medio... Algo así va a ser. Pero bueno. Toda la vida creyendo en él. Oh, esto es demasiado. ¿Recuerdas lo que te conté en el hospital? Mi padre murió cuando era pequeña. Lo entiendes ahora, ¿verdad? Él murió en ese incidente. Nadie sabía la verdad, así que hubo todo tipo de rumores. Pues no debió de ser fácil, la verdad. Sí, pero todo este tiempo... Yo continuaba diciendo que no era su culpa. Bueno, a ver, no tenía esa intención. Y yo creía que nunca hacía nada mal. Recibí una letra de vuelta en el verano. Esa fue de él, escrito en 10 años. Me rompió, porque incluso si lo decía a mi familia, era casi todo sobre mí. No me lo creía en él más. Cuando me descubrí que tenía un poder especial, pensaba que era el fruto. Me estaba asustada. Pero pensaba que si me cooperaba con el grupo de Kirijou, podría descubrir lo que realmente era. Por eso decidí a luchar usando mi persona. Pero resulta que... No, pero no fue en vano. Pero literalmente tenéis... Lo último que dijo tu padre es... Tenéis que eliminarla a las sombras, ¿no? O sea, no ha sido en vano. Si de hecho estás haciendo la única solución posible, ¿no? Eso no es verdad, claro. No es verdad. No, no, no. Literal... ¿Qué no? Literalmente no es verdad. ¿Por qué la realidad tiene que ser tan fruta? He intentado muy duro por ocultar mi miedo. Y esto es lo que obtengo. Quizá estoy solo orgullosa de Mitsuru Senpai. Igual un poquito también. Quiero decir... ¿Por qué me tocó a mi padre y no al suyo? A ver. Soy una persona horrible, ¿no? Realmente. Bueno, es normal que se te pase por la cabeza. Soy una persona horrible. La gente es así. Eres una persona horrible, ¿verdad? Sí. La verdad que sí, ¿te imaginas? No, no, no. Bueno, no. Estoy pensando en no para nada o no te martirices. A ver, no. La gente es así. Bueno, no le vamos a decir eso, ¿no? Aunque puede estar gracioso, pero... Realmente no. No creo que sea Yukari una persona horrible. Lo que pasa es que se le va la pinza a veces y... Y por algún motivo a veces se piensa que la gente hace cosas de forma obligada, aunque no es así. Y a veces es un poco doom, ¿vale? A Yukari le faltan un par de veranos. Pero no creo que sea mala persona. Huh. Bueno, tú eres solo el señor perfecto. ¿En serio? Nada nunca te fallece. Y ahora tienes el nervio de intentar decirme cómo sentirme. Pues nada, siéntate como una mierda. No de actuar como tienes todas las respuestas. No sabes nada. Pues ya está. Pues ya está. Pues lo que he dicho. No creo que sea mala persona, pero se le va la pinza. Le faltan un par de veranos. He tenido un poco de mal. Estoy tan miedo. No sé qué hacer más. Estoy totalmente perdida. Dime. ¡Ahora! No sé siquiera. Realmente somos una de una manera. Oh, desculpe por actuar así. También has perdido a tus padres. Pero... Estoy bien ahora mismo. Estoy acostumbrada a lidiar con... Gracias. Déjame mirar. Senpai te pidió de volverme, ¿verdad? Me han dicho, ve con ella, pero realmente no. Bueno, yo que sé. Oh, eres un señor. Pero bueno. Gracias. No... Bueno, no va a pasar nada por darle un abrazo, ¿no? Está triste. Está... En un... Ambiente sentimental. Vale, es muy de cañeo esto, pero... No creo que pase nada por darle un abrazo, ¿no? Me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar para ver qué pasa, pero... Por la espalda. Hostias, eso es más romántico todavía. Me cago. Que no me vea Misuru, ¿eh? Que esto es una... ¡No, Jumpi, no! No me veáis. No... Que es un abrazo de amigo. No penséis otra cosa. Jumpi, no. La pillas por sorpresa y te da un empujo. Ay... No te preocupes, Cori. Yo también caí en su ternura. Vale, vale. Jumpi... Jumpi realmente ha sido el cortafuegos, ¿eh? No ha visto nada. Vale, vale. No ha visto nada. Ha evitado que pase algo. Ha evitado que pase algo. Ok, ok. ¿Por qué tardáis tantísimo? Los demás están esperando. Ya es casi la hora oscura. ¿Eh? Vamos a tener una hora oscura aquí en la playa. No, 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 no. No, no pasa nada. No, no pasa nada, Jumpi. Yo también caí en su ternura, tío. Qué gracia me ha hecho eso. Da igual donde se esté cuando llega la hora oscura. Es solo un sentido común. Ya sabes... He estado pensando hace poco. Una vez que se acercas a la fuerza de la persona... Recuerdas todo lo que pasa durante la noche oscura. Es como... Deberías que has estado encerrado igual... Durante cuatro años, todas las noches, una horita, en un ataúd. Aguado. Y la transformación que lo veíamos en el... En el segundo vídeo de YouTube... No, en el primer vídeo de YouTube creo que está. Al final. Que se ve ahí el tío ahí... Tío escuchando la radio. Está... Echando sangre y todo. Y te transformas en un ataúd. Recordar eso. Durante... 793... Noches igual. Es un poco turbio. A cambio de poder ya no puedes ignorar las cosas que no quieres ver. Así que... Supongo que estoy contigo con ustedes, ¿eh? Supones bien. Ahora que eso se ha terminado... ¡Vamos! Tienes la sensación de que te observan. ¡Otra vez! El niño este... El niño del pijama de rayas está ahí mirándome. Me observa en la playa. Dejadme tranquilo con las vacaciones, hombre. En el soleado bosque Yakusugi. ¡Ah! El aire es tan fresco. Nunca pensaba que caminar en las cerdas sería tan disfrutable. No puedes hacer esto en Iwatodai. Oh, entonces escucha esto. Vale. Ayer Junpei estaba en plan pervertido y no sabía cómo reaccionar. Mirad la cara que está poniendo la pobre, tío. Está allá... Como... yo qué sé. Como el perrillo cuando le escondes la comida y no sabes por qué. Y te está mirando ahí en plan de... Que no entiendo qué... No entiendo. Coro, ya plantaste la semilla, tío. ¡No! No he plantado la semilla. No la planté. No, 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 no. La semilla la tengo guardada ahí. No sé. Ay, me cago en Dios. Es que encima una bracita por la espalda, eh. Es que esos son muy... Ya de pervertido. Es que le he ido pervertido aquí ahora. Eso ya es muy... Es muy... Cañable barra romántico. Pero un Junpei vino. Junpei vino y me pegó un empujón. Está bien. Es que es Junpei. Es Junpei. Es Jesus Christ. Ya lo sabemos. Creo que ha sido una buena idea que vengamos nosotras solas. Pobre Junpei. Pobre Junpei. No sabéis lo que os perdéis. No sabéis lo que os perdéis. Un macho ibérico. Totally macho ibérico. Muy tarde. No, 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 no. Mi corazón es para Mitsuru, eh. Mi corazón es... For Mitsuru. Mitsuru recibe una llamada de teléfono. Espere, que pongo el manos libres. Si el empujón me lo dio Yukari, claro, claro. Hombre, ¿te imaginas que llega Junpei? ¿Te imaginas que llega Junpei? Te empuja y es en plan... ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta de que estabais abrazando. ¿Te imaginas? Súper retrasado ya. Espere, que pongo el manos libres. Bueno, estoy en el labo aquí en la isla. Y una máquina que fue considerada inoperable, de repente dejó la facultad en su propia. ¿Una máquina que supuestamente estaba rota? ¿Qué dices? ¿Qué tipo de máquina es? Necesito información detallada para localizar... Es un vehículo de combate. Un arma antisombras. ¿Pero tenemos eso ahí en la residencia, colega? ¿Por qué no me lo dices antes? ¿Pero tú qué escondes? ¿Un vehículo de combate? ¿Cómo que un vehículo de combate antisombras? Tienen un tanque? ¿Pero qué hablas? Están directamente con los otros, así que puede tomar un poco tiempo para nosotros todos asombrarnos. Lo veo. Bueno, sin duda, quiero que te sientas lo pronto posible. Estoy en mi camino ahora. Si el objetivo no puede ser capturado, ¿Tenemos permiso de destruirlo? Ha, ha, ha. Me preocupa que podamos destruirlo. ¿Qué? ¿Cómo? Haced lo que podáis. Si os morís... Si os morís... No pasa nada. Tengo... Un equipo de reserva. O sea, en el Jesucristo y el otro, es el equipo B. Entonces, podemos tener persona de Yamagishi en la zona. Aunque esta isla es bastante... ¡Gracias! ¿Dónde podrían...? ¿Dónde podrían...? Los chicos llegan a la playa. No hay ni rastro de las chicas. ¿Eh? ¿Están las chicas aún no? Man... ¿Qué es eso? El océano no va a sentarnos y esperar por nosotros. Tienes razón. Una vez el sol se cae, la temperatura de agua se cae, te deshacen mucho más rápido. Sí. Cuando se hace de noche, la temperatura del agua baja. ¿Eh? Uh... Creo que... ¿Sabes lo que estás preocupada? El agua le ha estado dando el sol durante todo el día y está ahí más caliente. Así que es verdad que conforme vaya pasando la noche ya va a ir reduciendo su temperatura, pero al principio... Llegan las siete de la tarde, se está yendo tal, y le ha estado dando todo el día... el agua... o sea, el sol al agua, está de puta madre. ¿Qué carta? ¡Hey, Junpei! ¡Eso es! ¡Estate quieto! Junpei le quita la carta de las manos. Me lo ha dicho Kijiko, ¿no? Eh... le quita la carta de las manos, un abrir y cerrar de ojos. ¿Te imaginas? ¡Ojalá! ¡Ojalá, tío! Es una especie de carta de amor, ¿eh? ¡Ah! A ver qué pone... Le ha arrancado la cabeza a un bebé, me lo he comido en el desayuno, no sé qué... hemos ido a ver el Jomon... Omon... Suji, como se diga. La letra de Zuka. ¡Oh, hombre! No querían estar contigo, literalmente. Pobre Junpei. Es que es su culpa, la verdad. Es que Junpei parece que es el tipo... el típico que se pone pesado a veces y no se da cuenta. A veces es el típico Wason y tal, pero a veces se pone pesado y no se da cuenta. Y sobre todo si es con las chicas, se habrá puesto pesado y... es normal, en plan que no le quieran... que no quieran estar con él, la verdad. Te digo aquí de cachandeo, de... venga, ahora. Pero realmente tienen razón, tío. Yo creo que se pone pesado y no se entera. Bueno, no importa en cualquier modo. Estamos en nuestra propia, ahora. Solo los chicos. Venga, a conocer nuevas chicas, hombre. Venga, a conocer nuevas chicas, hombre. Es una de las táticas militares más básicas. ¡Oh! ¡La Operación Cazanenas! Cuidado. Akihiko, yo te veo bien compenetrado con él. No, se refiere a coger un fusil de francotirador y disparar a la primera mujer que veáis. Contigo en el grupo el éxito está asegurado. Ligarán conmigo por extensión. Akihiko no parece estar muy de acuerdo. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opino? Pero es que me dejáis unas... Me dejáis unas... Respuestas. Que espero que esto no influya en nada. No creo, eh. Pero espero que no influya en nada en el cañeo de verdad, eh. Por favor, dale a que comience. Esto puede ser épico. Por supuesto que le voy a dar. ¿Acaso lo dudabas? Así que... Por supuesto que comience la operación. Ah, yo seré el líder del cañeo. Porque es una operación... Akihiko se lo toma todo. Pero literal, eh. Es la operación más importante que hemos tenido. A Kijiko de acuerdo en ligar Ojo Pim, pim, pim Target inquires Bueno, objetivo confirmadísimo Listo para matar Atención, que en esto soy un experto Lo primero es pensar un tema de conversación Algo que les puede interesar Hay que hacerles una pregunta sencillita Para que la cosa empiece a rodar Esa es la clave Algo como, ¿de dónde eres? ¿Qué? Disfrutando, eh Ya se ha apuntado, tomad nota Al cabo de nada, estaréis entrecambiando preguntas Y respuestas como si fuera un partido de tenis Empiezo yo Y tú haces las preguntas, ¿vale? Cuidado Hi, ladies ¿Qué? Disfrutando Es que estás demasiado Vamos a decir, venga, ¿de dónde sois, no? Vaya Me parece que nos dan tremenda calabaza de primeras, eh No es asunto vuestro Venga, no seáis tímidas No mordemos ¿Por qué deberíamos deciroslo? Dándonos un poco de cancha, anda Solo queremos charlar Te suponía que eras el experto No tan rápido Que solo estaba calentando Mirad y aprender ¿Sois universitarias? Porque esa pregunta claramente No me digas que aún vais al ISTE A ver, claro Son mayores que vosotros, ¿verdad? Miento, tío Ha dicho No me digáis que todavía vais al ISTE Yo creo que si le digo que va Igual no me cree Igual puede ser que no me crea, ¿no? Y si le digo pues sí Me va a ver como demasiado pequeño, ¿no? Pero igual se sorprende nuestra madurez Con nuestra temprana edad Vamos a decir Es una mentira piadosa Sí, pero es que yo creo que si lo digo No me va a creer y me va a pillar en la mentira Yo es lo que creo que va a suceder, ¿vale? Así que vamos a decir que sí A ver si le sorprendemos Vamos a ir de frente Uno de los estudiantes de instituto de vacaciones en Yakushima Maldita la gracia La verdad que A ver Tiendo que claramente somos menores que vosotras ¿Vale? Y que venimos aquí y tal Tampoco hace falta que seáis bordes, ¿eh? Compañeras Es que una amiga nos ha invitado a su casa de verano Mola, ¿eh? Bien por ella Creo que no hace falta ser tan bordes Sinceramente En cambio nosotras tenemos que pagarnos las vacaciones de nuestro propio bolsillo Que mayores sois Que mayores Os aplaudo Aplauso Para la chica de naranja Son estudiantes ¿Qué quieres que haga? Están en el instituto Le vas a echar en cara que no se la hayan pagado ellos El protagonista no tiene padres Te lo comento, ¿eh? Supongo que tenemos suerte Sí, mucha En fin, ¿qué queréis? Hemos venido a ligar con vosotras A ver, yo sinceramente Yo ya le diría Nada ¿Qué quiero? Ya nada Porque Le voy a decir esto No van a decir No va a pasar No va a suceder nada Va a suceder que se van a reír de nosotros, ¿vale? Es lo que va a suceder Miente, dices ¿Bordes se dice en todas partes? ¿O solo en Málaga? Yo creo que es En todas partes, ¿no? No creo que Bordes sea algo exclusivo de Málaga La verdad Me sorprendería mucho Pero 99% que no Tenía que haber mentido, tío No creo que hubiera cambiado nada realmente Hemos venido a ligar con nosotras ¿Cómo se? ¿Le digo esto? ¿Es que solo por Solo por la risa? Venga, vamos a ir de frente A lo Jumpay Qué directo Oye, le ha gustado Oye Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Déjate de halago Si pasa de su cara Esperad No nos hagáis de eso ¿Qué tiene de malo querer hablar con unos bellezones como vosotras? Vas Le pones en un pedestal demasiado Jumpay, ¿eh? Me parece a mí Vaya panda de gilipollas, tío Yo es que no quiero decirlo porque la chica de naranja me está cayendo mal, ¿eh? Targuémonos de aquí Ah, hasta luego Ya Ya es demasiado, ¿eh? No, yo no soy paga fantas A mí no me mola ir así detrás Vaya experto de pacotilla estás hecho Es que he hecho lo que he podido ¿Y tú, Kijiko? ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Pues venga, a ver de qué eres capaz ¿Por qué yo? Porque eres una estratega de la leche, ¿no? A Kijiko le veo más posibilidades Depende, dices ¿Y acaso no es nuestro deber ayudar a otros a mejorar? Eso lleva razón, vale Le daré un tiento Pienso hacerlo mejor que tú Ojo, ojo que se viene a Kijiko, ¿eh? Ojo que... Guau, cuidado que marca el ritmo, ¿eh? A Kijiko, tengo confianza Tengo confidence, ¿eh? Tengo confianza en ti, compañero Esta chica yo creo que va a ser más simpática ¡Eh, capitán! Mi capitán, chica sola a la vista Es la prueba indiscutible de que quiere que le entre En la victoria está asegurada Creo que es demasiado simpática, ¿eh? Igual... Igual no será una señorita de compañía o algo Porque esto de bomboncitos que queréis Cuidado, ¿eh? Junpei, Junpei Que estás haciéndote la del canalla Y te vas a cagar encima ahora de una forma Bueno Disculpa, estamos buscando el baño Se ha cagado literalmente, tío Oye, Stripe Así de cerca parece bastante mayor No importa No importa, dice Tío Tío, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago? Continúo a ver cómo pasa... Lo dejamos Lo dejamos O se va... No creo... No pasa nada, ¿no? O continúo a ver dónde acaba esto ¿Qué queréis? Se me ha olvidado traerme el agua Es que... Tío, será ahí... No sé, tío Aquí... Junpei le veo... Le veo agobiado, ¿eh? Le veo con cara de... No esperaba esta situación Siempre hay que seguir adelante Venga, Andy Lo haré por ti Confío ¿Qué estáis murmurando? ¿Qué estáis murmurando? ¿Ah, esto? Soy estudiante de instituto, ¿verdad? Sí, tienes buen ojo ¿Qué remedio? ¿Mi trabajo? En fin, no importa ¿Queréis divertiros un rato? Mujer de edad dudosa Me parece que no Pues... No sé yo si lo más adecuado Por la diferencia de edad y eso ¿Cómo dices? Aquí, Jiko, te toca ¿En qué marrón le meten, tío? Llevas siendo rara de que hablaras Y estás más cerca En lo que a edad se refiere Eh... Vaya Pues... ¿Qué cuervo tan bonito? ¿Es ser el toco con buenos músculos? Te elijo a ti ¿Te gustaría acompañarme en un viaje Por el mundo de amor? Pues no, la verdad Será nuestro secreto No se lo cuente a nadie Oye, no, no me toques Aquí, Jiko, está en peligro Enviar refuerzos Ordenar la retirada Enviar refuerzos Venga, vamos a ordenar la retirada Vamos a ordenar esto de Enviar refuerzos Oye, ¿qué pasa? Que enviamos a Junpei Enviamos a Junpei Es que creo que va a acabar mal, eh O enviar refuerzos ¿Qué es exactamente? ¿Qué pasa aquí? Enviar ya a Junpei ¿Qué hago, tío? La verdad estoy dudoso, eh Esto es lo mejor que he visto en mi vida Qué bueno lo de la playa, eh Qué bueno, tío Es que no sé qué hacer, en verdad, eh Lo sabio sería ordenar la retirada Pero es que enviar refuerzos Mira, aquí Jiko Aquí Jiko no está tan triste en su vida, tío Enviar refuerzos ¿Qué es? Es que... ¿Y si me pillan las chicas? ¿Y si ahora vuelven las chicas y nos ven? Enviar refuerzos Tío, me estás haciendo hacer las cosas más traviesas, Andy Me estás haciendo hacer las cosas más traviesas, eh Es que es muy tentador ver qué pasa Es que es muy tentador ver la sucedura, eh Diego me ha dicho antes que lo deje Retirada táctica Diego, pero piensa en el pobre Akihiko Lo de enviar refuerzos es Que Junpei Lo mandemos ahí a... A nos acerque, eh Eso es lo que pasa Es muy tentador, la verdad Es que es eso, eh Enviar refuerzos Abuela Abuela Le tiembla la cara Menos mal que le he dado, tío Menos mal que le he dado Buenísima Bueno No pasa nada La tercera La tercera va a ser la buena, chavales, eh La tercera va a ser la buena Las primeras eran unas bordes La segunda era una prostituta anciana Era la abuela de Junpei La tercera Ahí hay una mujer sola Espero que no nos vuelva Espero que no vuelva a pasar por los pibos Tranqui ¿Qué posibilidad hay de que se repita? Siento que esta es la nuestra Disculpe, señorita Cuidado Cuidado Inicia simpáticamente, eh Demasiado ¿En qué puedo ayudaros? Ahí va, qué buena está Eh, esto ¿Estás sola? No Está con su amigo invisible Allá al lado Sí, es un rollo Y he estado observándoos Lleváis un buen rato Intentando ligar con toda chica que veis Nos han pillado Han pillado la operación ¿Cómo os ha ido? Misión fallida Eh, yo creo que no es chapo, eh No, no tenía ni idea de mujeres Eh, lo siento Tú, el de la gorra Te miras demasiado al ombligo No haces nada para que la chica se sienta especial Sí, señora Acata, acata la crítica Y tú, el de la camiseta Eres tranquilo Pero son de que apenas tienes experiencia tratando con mujeres Tienes razón Mejor dicho Tiene pinta de que Es un rollo salir contigo Oye, pero ¿qué pasa? Que nos saca un análisis Sentimental De cómo actúa cada uno Como si fueses Demasiado racional todo el rato Ojo, eh Ojo ¿Cómo estás? Estás diciendo verdades, eh Esa tiene pinta De que tiene algo malo seguro Eso es una divina, ¿no? Esta es igual la que nos observaba Que decía Tienes la sensación de que te observa De nosotros va a decir algo bueno Vaya Y tú, el del pelo largo No sabría qué decir de ti Venga, comenta sin miedo Pues Jeje Pues aunque tienes un aire misterioso Eres un tanto andrógino ¿En serio? ¿En serio? Me acabo de decir andrógino ¿Sabéis lo que significa andrógino? ¿Qué significa eso? Andrógino, si no me equivoco Es como que no pareces de ningún sexo Pero recorre Mira, voy a buscar la definición Es como No sé Un aspecto Andrógino Mira, que tiene O aparenta Tener ambos sexos Se dice que Se dice de la persona Que tiene características externas Diferentes a las que convencionalmente Se atribuyen a su sexo ¿Vale? O sea, que no Que no parezco No parezco mujer Pero no parezco hombre También ¿Sabes lo que está diciendo? La andróginia Se refiere a un organismo Que tiene características Tanto masculinas Como femeninas Pues que Que no parezco una mujer Pero Pero Que no parezco ni hombre Ni mujer Me está diciendo Básicamente Soy un tanto Andrógino Un poco, ¿vale? Un poquito ¿Sabes a qué me refiero? Sí Sé lo que A ver Sé lo que estás diciendo Sé lo que significa andrógino Aceptemos crítica Bueno, sé Un sí Con Un toro demasiado No Es un Sí Oh No A ver Es una de dos A ver No sé ¿Vosotros no subís al protagonista andrógino? Entonces es el típico de pelo largo Que es un poco Le decimos que no ¡No! Ahí Mayúscula No se nos va a decir No se voy a decir así Anda Eres bastante avispado Creo que eres mi tipo Hostia Espérate Que ligo de verdad Un momento Que digo de verdad Oye ¿Qué pasa aquí? Era broma Yo también me gustas mucho ¿Quieres que te enseñe cómo puedes hacerme sentir especial? ¿Qué está pasando? Con la chica guapa de la playa Sí, señora Pero un tres contra uno es demasiado ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? No puede ser verdad No puede ser verdad No me lo creo ¿Qué es lo que dije yo en un vídeo? Dije Como puede hacer Que Junpei ligue Es que sacrifico a mi waifu Si hace falta A decir Si te quedas con esas respuestas Yo creo que las mejores respuestas que hay A ver Podría ser muy tentador Tener una aventura de verano Ligar con la chica de la playa ¿Vale? Podríamos decir Yo soy tu hombre ¿Vale? Pero Vamos a ver a Junpei en acción Junpei es tu hombre Toma Buena esa Pero Aquí Hiko Si a ti no te interesan las chicas Tío Yo quiero ver a Junpei Llevo un rato dándole vueltas a algo Va a ser una sombra Transformada en chica ¿A qué? Es que Tienes algo en la barbilla Tú verás ¿Cómo? ¿El qué? Uy Se me ha escapado algún pelo Tú verás Tú verás Tú verás Tú verás Eres A la porra El plan Con las ganas que tenía de agenciarme un juguetito De todas formas puede que aún estéis demasiado verdes Venid a verme cuando queráis expandir vuestros horizontes Era transsexual, ¿no? Por lo que ha dejado de entender ahí Lo que pasa es que en el dibujo te lo ponen muy... O bueno, transsexual O que no había... O no sé O que igual tenía... O igual tenía rabo No lo sé Dice Se me ha escapado un pelito Un no sé qué Igual Algo escondía Algo claramente escondía Te lo juro que por un momento Lo he pensado demasiado bueno para ser verdad A ver Esto yo medio me lo esperaba Que no podía ser tan bueno Que algo Algo tenía que pasar Ajmito Vuelve a la luz Ajm Pero si estamos viendo aventuras de Junpei El macho ibérico en la playa ¿Qué puede haber mejor que eso, tío? Sé que aunque tú critiques a la persona Junpei Junpei es tu pana Lo sabes tú Lo sé yo Junpei te cae bien El Junpei Adventure En la playa En the beach Es buen contenido Y lo sabes ¿Qué llevas? Llevamos 0 de 3 En el Persona 5 Te pasaba lo mismo, eh En el Persona 5 Te ibas por ahí a ligar Y no te comías una mierda Pensaba que lo de ligar Te invirtaba un pimiento Si juego un partido Quiero ganar Es súper competitivo aquí, Jiko Eres incapaz de controlarte Está más claro que el agua Tú también llevas 0 ¿Por qué siempre tienes que ser tan racional? Hasta con las tías Es muy metódico Todavía no despierta el gusanillo Se enfada, se enfada Junpei a Jiko siguen discutiendo ¿Quién crees que tiene la culpa? Oye, pero No vale No vale Tío, no me quiero llevar mal con ninguno Entonces te lo perdono por el macho ibérico Esa es, esa es Ahí está Es como el meme de Drake Que es en plan Esa es Ya tú sabes Voy a decir los dos Porque realmente los dos O sea, aquí Jiko es el típico Es el típico IG-Boy Pero Pasa de las chicas En plan No les interesa realmente Le ha interesado ahora por competitividad Pero no ha hecho nada Y Junpei Tío, Junpei es un macho ibérico Pero Pero no lanza cañas Lanza arpones Los dos No aceptaré un empate O la culpa es tuya o mía Tengo que decir uno Ah, vale ¿Ves algo? Ojo ¿Qué? ¿Quién es esta? Esta me suena a ver la vista en el opening Esto sí quiere dejar lo mejor para el final El nuevo personaje, tú Tiene pinta de nuevo personaje, la verdad A mí Aegis no Llegó la parte de las drogas Bueno Que se viene más todavía, tú Yo pensaba que había acabado lo bueno Pero viene la novia de Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, tío Es que cuando un personaje que no te espera Que haga Que diga cosas así, traviesas Las dice Me hace mucha gracia Compensad, compensad Primero uno y luego el otro Me parece bien Vosotros Y vosotros Yo solamente miro Mi corazón ya tiene nombre Venga Pues decíamos el orden Iremos hacia la derecha Y empieza King Gunner He perdido Bien Me parece bien Ha ganado el que tenía que ganar Perfecto Yo soy el último Me mola el orden Me mola el orden Quiero ver Y quiero ver a Kijiko Quiero ver a Kijiko Solo en acción También te digo Me he dado cuenta De que estás mirando Hacia el mar Bueno, se ha presentado muy tímidamente ¿Qué te pasa? Porque tienes el cuello tan fino y tan largo Un poco jirafa Tranquila, solo quiero hablar Míralo, míralo, es que se pone nervioso Ante tal belleza Busco a un humano Pero que eres una IA Eres una inteligencia artificial Me está buscando a mí Vaya No vamos a poder ver No vamos a poder verle en acción En tiempo Yo quería verle de uno en uno ligar de verdad Pero no hay posibilidad Cuidado Que va aquí, Hiko Cuidado, eh, como abre Oye, te gusta el mar Eres un bot Claramente Eres una IA hablando No te ha dicho que me guste, eh, Kihiko Ya, mira, como viene aportando un dato interesante Competitivo de lo suyo Kihiko Se empieza a soltar, eh El problema es Que no va a tener No va a tener una Una conquista Como debería ser, eh Me da pena Ahora que empieza a ser más humano Ese tipo de información es relevante para mí Hostia, es que llevamos dos horas y veintitrés, tío Es que lo de la playa está muy bueno, eh Lo de la playa está muy bien Ahora, cuando acabemos lo de la playa Pues iremos a ver algún capítulo de Oukono Hero Pero Llevamos bastante más tiempo de desesperado Porque es que está muy interesante, tío Este tipo de información es relevante para mí Con todo el cronómetro No, Jory, es que me siento mal Lo voy a conseguir porque voy a ser el humano que busca Os vengaré ¿Qué le vas a decir? Hola, nena Podemos hablar ¿Eres? No he oído lo que le ha dicho Pero parece sorprendida Vale Iniciando maniobra evasiva La chica ha echa a correr hacia el bosque ¿Qué le has dicho para que salga pitando? Es que espera, me traes ella Hazle un placaje ¿A quién le importas a ti? Ha sido culpa mía, eh Y un pey se pone de los nervios, eh En plan Que no me expliques nada Que te marchas Si no, nos vamos a meter todos en un buen lío ¿Por qué? Venga, macho Que fijo que lo alcanzas si te das prisa Decides ir traje y adentrarte en el bosque Sáltala para que no huya De Boku no giro solo quedan tres capítulos Igual lo ves todos y el avance del último No lo sé, eh Va a ser mucha tela hoy No sé si me va a dar tiempo ver los tres Si no, a las malas me lo terminaría mañana Ya, ya veremos Esa forma de correr no era muy normal No sé qué le has hecho Pero será mejor que vayas a hablar con ella Bosque del Homo en Suji La has perdido de vista Tienes la sensación de que te observan La misteriosa observadora Seguro que era ella la que te observaba Acercarnos, ¿no? ¿Pero quién eres? ¿Se lanza tus brazos? Oye, ¿han diseñado una novia artificial? Parece que no quiere soltarte ¡Ay! ¡Que va a venir Misuru! Suéltate Se ni siquiera le ha dirigido la parada Tío, qué... Qué bueno lo de la playa No puede ser, eh Va mejor No para de mejorar Llegan Jumpy y Akijiko Parece que sigue sin querer soltarte No 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 No, no fue un momento Las chicas también aparecen No es lo que parece Quería buscar un charco para bañarme No Me están viendo ¿Y por qué está abrazando? No Oye, esto tenía que pasar por la historia, eh No me jodáis Ha surgido un problema Kourou se está abrazando ¿Te imaginas que dice eso? Kourou se está abrazando con no sé qué Ya tienes novia Ya está embarazada No hace falta ir a las vacaciones Pero Necesito que volváis a casa Y os preparéis para luchar Ya tienes novia de magia No hace falta Ya hemos encontrado lo que buscábamos Hasta Ikutsuki está aquí Me tenías preocupado No tienes permiso para salir del laboratorio sola A Iji La chica responde sin soltarte ¿Para cuándo un minicorus? Por favor, no, eh Sala de visitas Yo ya tengo a un minicoru Que es mi catete Sala de visitas De la mansión de Yakushima De la familia Kirijo Vale ¿Para cuándo un minicorus? ¿Por qué sale Fuka Y se escucha la voz de la otra? Entra la chica A la que acabas de conocer Literalmente es un robot, claro O sea, es que no Yo creía que iba a ser un cíbor, eh Yo creía que iba a ser un cíbor Pero No, es un robot Y Seguro Seguro que Que puedes ligar con ella Aunque sea un robot Estoy convencidísimo Tu 4 no va a arreglar el canal Tu futuro hijo, sí ¿Cómo que no lo va a arreglar? ¿Cómo que no? Eh, no, no sé si quiero tener hijos O sea, hablándolo en serio No sé si quiero No estoy No estoy en la situación Ni para planteármelo ahora mismo El día que me lo pueda plantear Me lo plantearé Y ya decidiré Tanto yo como la pareja que tenga Que no tengo Pues No lo sé Ya sería una cosa de De verlo Pero ahora mismo No sé si No lo sé Realmente es que no lo sé No me quiero cerrar puertas Y decir no quiero tenerlo Pero tampoco sé seguro si quiero Así que Como veis es una doncella robot Me llamo Aigis Mi misión es destruir las sombras Vale Eh, Junpei está diciendo Igual hago La de Morty En En el capítulo ese de Ricky Morty Que he comprado un robot sexual Igual sale un mini Junpei, eh Igual Ya tuve a mi mini en persona 4 ¿Se pueden tener hijos en persona 4, tío? Eso no quería saberlo, la verdad Preferiría que hubiese sido una sorpresa O sea, se puede tener un hijo en persona 4 Qué locura Pero si sois súper jóvenes, ¿no? Como ¿Cómo coño va a ser lo de ¿Cómo tienes un hijo en persona? O sea, hay un time skip o algo Bueno, da igual Esas cosas, Diego Yo prefiero no saberlas, tío O sea, sé que no Sé que no lo haces a propósito y tal Pero Pero yo personalmente prefiero no saberlo Para encontrarme con toda la sorpresa, ¿sabes? Igualmente que Que no pasa nada, ¿sabes? Se te ha escapado y tal Pues Pero esas cosas prefiero no saberlas Simplemente para que cuando llegue El momento Yo me quede flipando Porque ahora pues Claro, es eso Si tienen como 15 años No sé cómo van a tener un hijo La verdad A lo mejor era una exageración Y no, en verdad No lo sé Ah, es para vacilar, ¿no? Vale, vale, vale Ya, eso me cuadra más Eso me cuadra más Eso me cuadra más Es que me había dejado demasiado loco La verdad Es que Se refiere a que A que ya Ya he encontrado su waifu definitiva En el Persona 4 Vale, vale Te entiendo Las armas antisombras se crearon hace 10 años Para combatir contra las sombras fuera de control Aegis fue la última Y es la única que queda hoy en día Una arma antisombras Madre mía, que incorporación, ¿no? Soy capaz de operar la Persona Palladio Vaya Va a ser de rollo de luz O algo así Me vendría bien Para completar las debilidades que me faltan, tío Le dieron de gravedad en un combate Y he estado en el laboratorio desde entonces Todavía no se ve muy bien Por qué se reactivó solo hasta mañana Por algún motivo Estaba asesinada conmigo No sé qué actualización la habéis hecho, eh Mira, mira Yukari Cómo se cosca, ¿eh? Cómo no aparta a los celos Aunque sea un robot Para mí es muy importante estar a su lado Seguro que no has programado tú algo Ahí con esa sonrisa picarona Y esas gafas Que te hacen una persona así más inocente Pero al mismo tiempo más cultivado Más culto, ¿no? Inteligente Va reinteresante Con tu perilla Haciendo cosplay de Junpei Que te crees que no nos hemos dado cuenta Pero estás ahí imitando a tu puto padre Junpei Seguro que no has hecho una actualización traviesa Como tu sonrisa Claro, claro Yo me había quedado flipando, Diego Yo por eso me había quedado en plan ¿Qué? Pero digo A no ser que haya un tiny skip de la hostia, tío Como vas a tener un hijo Ya reflexionaré luego sobre este asunto ¿Cómo qué? Oh Canchita de tenis Mesa de billar Me cunde Lo de cantar a mí se me da muy mal Pero bueno Por las risas también estaría bien Si te conociera de verdad Me apetecería cantar Porque creo que me reiría Pero ahora Me apetece más lo del tenis Mira, mira, mira Junpei Tiene tus genes de macho ibérico Madre mía lo de la playa Es el tercer día Y son seis Son seis A ver Yo los disfruto Y no me parece mal que sean tan largos El problema es que yo hoy quería hacer Recordemos Una hora y media De De directo de persona Una hora y media Y luego Ver algún capítulo de Boku no Hero Seguimos con el persona Es que no sé si vamos a poder No sé si Si luego Debería De De ver Boku no Hero ¿Eh, gente? No sé Vamos a continuar con las vacaciones un poco ¿Vale? Vamos a continuar con las vacaciones Pero Boku no Hero Igual No sé si va a haber que aplazarlo Ya veremos Muy loco lo del robot ¿Eh? Quiere mi tus genes de macho ibérico Ha sido la playa con los demás Hasta ahí Se ha apuntado Qué pena que tengamos que volver Ah, se vuelve mañana Ah, vale, vale Quería que eran seis días Ok Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Pensaba que llevábamos la mitad Tío Qué pena que tengamos que volver mañana Ojalá pudiera quedarnos más tiempo No te preocupes Un montón de cosas coolas Se sucedió mientras estuvimos aquí ¿Cómo se puede estar tan lleno de energía? Estas todos llegaste tan tarde la noche Ayer nos acostamos súper tarde ¿Aquí chico, eh? Tú que estás en forma La misión de hoy es la playa No, no es nada así Solo nos llegamos aquí para tener un poco divertido ¿No entiendes lo que significa tener divertido? No sé si lo No sé si le va a computar, eh No sé si le va a computar, eh Claro Recreación es la refrescación de la mente y el cuerpo Exactamente Bueno, seguro que sabes mucho de nosotros humanos Vale Vamos a tomar un último desastre antes de salir Va a volver buenenito Junpei Junpei arrastra a Aegis hasta la orilla Que le va a dar un cortocircuito Seguro que tiene preparado Water Resistance Seguro Es waterproof, claramente Solo ha vuelto a Aegis ¿En serio? El que no ha vuelto ha sido a Junpei Haz cuenta que solo se lo pasaba Junpei bien, ¿no? A pesar de lo que ha dicho Yukari Se divierte en el agua con Aegis Y a Misur La sonrisita de ojos cerrados Porque a Misur también se han unido Oh, de playa Ha llegado Ikutsuki ¿Quieres quitarte la gafa y el traje y meterte en el agua? Por favor, hacéralo Hemos estado muy ocupados durante nuestra estancia Pero hoy parece que podemos descansar un poco Ay, Akihiko no se ha metido en el agua No se ha metido en el agua Es tu turno ¿Mi turno? ¿Qué están haciendo? Estoy feliz de ver que todos están teniendo mucho divertido Ya te he dicho de qué hora el barco va a llegar mañana ¿Sí? Probablemente voy a ir al puerto early Así que no se hace tarde Ok, voy a dejar a todos saber Pueden volver a la empresa de nuevo Una vez que estemos en la puerta ¿Tienes? Cuando volvemos a la residencia voy a hacer un guardado como una casa Y el siguiente día que abra Que será pasado mañana O sea, mañana puede ser que habla del Hogwarts Legacy Que tenga hoy alguna misión interesante que hacer Que sé que eso interesa menos Pero bueno Quiero también jugarlo Que me lo voy a pasar La mayoría de lo que me queda del Hogwarts Legacy Me lo pasaré fuera de directo Pero como mañana tengo algunas misiones guay Que avanzo un poco yo fuera de cámara y tal Pues mañana igual He streamed un ratito de Hogwarts Legacy Y pasado mañana Seguramente sigamos con el persona, ¿vale? Quitarlo de en medio Que lo de sí le doy ¿Cómo? ¿Cómo ves tu pistola de agua? Le estás metiendo ¿Le va a matar? Que lo mata Ahora hacer un ataque combinado Que se lo toma en serio, ¿eh? Ataca Cuidado Cuidado que nos cargamos a Junpei, ¿eh? Confío Confío en que le ataquéis moderadamente Uy, ha cortado el grito Me cago, ¿eh? Sí, es verdad Lo he mirado Y he visto cuál es la misión De cada uno Y efectivamente Yo, el colega del Nandi No sé No sé de dónde se ha sacado Que con el Litherine Se podía ir a Azkaban Además, las misiones La misión que yo he hecho En comparación con ir a Azkaban Y es como Pues vale Está el scrub este Es buena gente y tal Pero yo qué sé Te dan Literalmente me dan una tostada Para abrir una puerta bajo el agua Y luego me voy a un bosco con un fantasma Y hago una pelea Y ya Y es como ¿Por qué? Porque Que la visita a Azkaban Será Súper simple Seguro No me la he visto Pero será Y Hacer súper poca cosa Pero da igual Vas a Azkaban Ves cómo lo han hecho Es la curiosidad De ver un escenario guapo Pero Yo voy Y uso una tostada Para abrir una puerta Pues vale Seguro que la cosa Se anima más Ahora que allí Se ha unido al equipo Ojo Nuevo Social Link Ah bueno Claro El del loco Sube Tiene sentido Los miembros del grupo Ahora pueden soportar Un golpe mortal Por ti Oh Aleluya No me lo puedo creer Esto es automático Esto sucede automáticamente Tremenda paja La habilidad Madre mía Gracias Cuando recibas un golpe Que podría matarte Tu aliado se llevará El daño por ti En combate Pero esto ahora son todos Loco O paso una vez Gracias Gracias Por darme esa habilidad Las vacaciones de Yakushima Han terminado Regreso a la residencia No me lo esperaba Para nada además Ojo Por la noche En el callejón De la isla Puerto Tatsumi Los gamberros Están de juerga En el garito Como siempre Shinjiro está sentado solo Lejos del grupo ¿Qué le pasa? Tres figuras oscuras Se acercan a Shinjiro Van a ir a por él Shinjiro Se la marca Seguro que se une En el final Cuidado que viene Una chica chunga Chavales Los gamberros Se van del garito Esta es muy Akihiko Pero mujer Es igual de callada Porque siempre Que me acerco Salen por patas Igual intimidas un poco Con ese aspecto De Jesucristo Aquaman Que llevas Son como Back alley rats Beats me Beats me Beats me Es como Literalmente O sea Beats Bites ¿No? Me Es como Literalmente es Muérdeme O algo así ¿No? En el sentido literal Pero en realidad Lo que quiere decir Es como Pues ni idea ¿No? Lo que está diciendo Ni pajole la idea Es una de esas Expresiones en inglés Que no No se traducen Tan literalmente Pero es las pastillas Tengo con Pinta de empollón Porque van en negocios Turbios ¿Vosotros qué hacéis? ¿Vamos a pelear Contra vosotros? Las drogas Le han dado drogas Ahí Le han dado pastillas ¿Le han dado pastillas? Veré tú a saber Para qué Oye Esa cara De Madre mía Tú Aquí Chicos Es su colega ¿Te parece que la droga Es más importante Que la gente? No conozco los detalles Pero Supuestamente Si destruyes Esas criaturas Si Eso vamos a intentar La torre de la muerte Si Ahora vamos a ir a Boku no giro Al menos No se cuanto vamos a ver Pero al menos Uno si veremos ¿Quién no querría Liberarse De esa condenada torre? Easy Estoy molido Parecía que no íbamos a llegar nunca Por favor Descansa para prepararte Para la siguiente operación Que sí Que sí No tengo planes para las vacaciones Así que puedo luchar contra la sombra Todo lo que quiera Vaya Tienes que estar muy aburrido Uy Míralo Se sonroja Calla Yuka Da igual Suele que derrotar a la última 6 Y todo habrá terminado Los perdidos mejorarán Y todo volverá a la normalidad ¿Verdad? Por eso tenemos que darlo todo Ah mírala Y aquí tenemos ahora A la compa Este es su espacio de hospedaje De acuerdo Estar a tu lado en todo momento Aún te falta poder Para hacerse Pasar por humana Aún le falta No parece capaz De comprender sentimientos Y conversaciones normales Por el momento Si pudiera hacerlo También podrías crear Un vínculo con ella O sea Y es lo que he dicho ¿No? O sea Una cosa es que Podemos ser amigos ¿Vale? Del robot Pero Vamos a poder ligar con el robot Seguro además Más adelante en la historia ¿Quién se pide el robot? Bueno Vamos a guardar la partida Dos veces por si acaso Los que me estéis viendo en YouTube Vamos a ir cortando ya El vídeo por hoy Si os ha gustado Que yo la verdad Que me lo he pasado súper bien Con el capítulo de la playa Dejar un likecito Y nada más Antes del siguiente vídeo Pues lo dicho Lo que voy a hacer es Meterme de cabeza A ver ¿Puedo hacerlo? Ahora de hecho Si yo quisiera Podría ir ahora a la tártaro Estoy cansado Vale, estoy bien Ahora puedo ir a la tártaro Si quiero Todos parecen agotados No me deja No me deja ir, tío Es que si avanzo Si avanzo yo ahora un día Es que me gustaría Dejarlo guardado Justo en el punto En el cual me dejé ir a la tártaro Para que No os perdáis Absolutamente Nada de De historia Si ahora nacen Una conversación O algo así Déjamelo a mí Y yo les enseñaré Los sentimientos Creo Voy a avanzar el día ¿Vale? Voy a avanzar el día Para poder dejarlo guardado Justo antes De entrar a la tártaro Y así puedo hacerlo Fuera de directo ¿Vale? Vamos a hacer eso Vamos a avanzar el día Bueno, a ver Qué me contáis vosotros ¿No te parece guapa? Es una preciosidad Pero creo que nunca había conocido Una máquina tan guapa ¿Es que alguien se percatará De que es un robot? Yo no lo haría Vamos, tendrías que estar buscando Un robot para darte cuenta Mientras tú a normal Nadie sospechará nada En vez de los souvenirs Son útiles Volar de nieves Llaveros postales No obstante Este recuerdo de Yakushima Está trevión Está trevión No hay mucha gente del equipo No tiene nada que ver Con lo que era antes La incorporaremos al equipo También en la siguiente En la siguiente incursión Que igual Bueno Lo farmaré fuera de cámara Aunque sea con ella también Y la veréis Aunque farme ello un poco fuera Y ya está No pasa nada Deberías estudiar esta noche Antes de irte a la cama Pues no puedo hacer otra cosa ¿No? Prácticamente Porque tampoco puedo ir a trabajar Por ser jueves y tal Vamos a estudiar Otra vez Ya he estudiado suficiente Por esta noche A ver Es que Por si sale ahora algo Aquí está Lo ves Algo de historia Voz familiar Anda El despertador Y Boku Lo acabo de decir Eso que Que voy simplemente A guardarlo justo Antes de continuar Lo voy a guardar Justo antes de entrar En la tártaro Y ahora vamos con Boku Haz las cosas con 5 minutos de enteración Miren la que metodica Oh Hey ¿Estás duro? Esa chica desapareció Y no podemos encontrarla En cualquier lugar ¿Crees que puedes ayudarnos? Ella podría haber ido a su propio Como lo que hizo en Yakushima No soy una chica Soy Aigis Y yo estoy aquí ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Estaba dormido Así que Unloque la puerta Esa es un desgraciado Es una máquina Propongo ponerme en modo de espera En su cuarto Yukari Se está poniendo celosa Me parece bien Un robot No puedes quedarte aquí Puedes quedarte aquí A mi me da igual A ver Es un poco Es un poco Turbio Pero yo que se ¿Te vas a poner celosa De un robot? Pues no debería darte igual Es inaceptable La segunda dice Prepararé una habitación En la tercera planta Para que puedas estar cerca Tengo entrenamiento Por la mañana Así que me voy Yukari Se cae de hombros Y se va Por la mañana Todo el mundo va A un lugar llamado Instituto Tienes que La inteligencia artificial Tiene que aprender mucho todavía Hay que se siente Para sí misma Los resultados De los exámenes Se publican hoy Vamos a saber Los resultados De los exámenes Justo antes de guardar Hola He estado pensando Una vez que retemos A todas las sombras Y desaparezca La hora oscura ¿Qué pasará? Pues... No lo se sabe exactamente ¿No? Bueno La gente normal Ni siquiera sabe Nada de la hora oscura ¿No? Eso quiere decir Que nadie sabrá Nunca lo que hemos hecho Menuda mierda ¿No crees? Vale Han publicado Los resultados Decime La he sacado Perfecto ¿No? Has sacado La nota más alta De tu clase Todo el mundo Te observa Con respeto Mira Obviamente a mi encanto Gracias a mi inteligencia Acaba de recordar Algo Oh Ah Pero esto cuenta ¿Creía que era la primera vez? Misuro prometió Darte un regalo Si se acaba La nota más alta Deberías hablar Con Misuro Cuando esté En el instituto Dame un premio Dame un cacahuete Ya que se ha acabado La hora de la comida Decides volver a tu aula Guay, guay No hay pan para tanto chorizo Que Tengo Tengo que ser un buen hombre Para mi waifu JM Acéptalo Además Que es un robot Tío Aunque vaya robot Pero bueno Cuando llegues al colegio Habla con Yukari A ver A ver Que pasa en tu salón Que hable con Yukari En el colegio Ahora Bueno Primero vamos a hablar Con Misuro Para que me den un cacahuete Que me den un premio Misuro Eh No estás aquí Normalmente suele estar ahí Normalmente suele estar ahí Tío No Ha cambiado de sitio No está ahora en el instituto Tenemos el social lean Ahí también Del kazushu este La azotea no va a estar ¿Verdad? Que regüentas Ya falta poco Para las vacaciones de verano De pequeño me encantaban Pero ahora Como que me dan igual Ya no me hacen ilusión ¿Tienes permiso para unirte Al consejo estudiantil? ¿Quieres entrar en el aura Y presentarte? Yo se supone Que soy miembro Del consejo estudiantil Por lo que me dijo Misuro Hace tiempo Pero no he hecho nunca nada O sea Debería de entrar Y presentarme Igual debería de hacerlo ¿No? Total Como si es un Moguri Hay que prolongar la especie Mitad AJM Mitad Moguri Que salga Diga Cupop Platino ¡Hombre! ¿Qué pasa G-Fighter? Ebesita Odio cuando Tú te vas Sí está claro Que a partir De este punto Puedes hablar Con las chicas Para ver sus historias A partir de aquí Ya se permite El salseo ¿No? A ver Voy a entrar ¿Vale? Voy a entrar aquí En el consejo estudiantil A ver qué pasa Me presento Atención Mirad Aquí está Os presento a Coru Y usted se va a unir Al consejo estudiantil Un poco tarde Representante del comité Disciplinario Ya me está mirando mal ¿Eh? Soy Chihiro Fusimi La tesorera Estoy en segundo Y bueno Todavía le estoy pillando el truco Así que ten paciencia conmigo Coru Vaya Es un placer Caballera Caballera ¿Sabes? Señorita Hidetoshi Te está estudiando ¿Cómo? Debes tener mucho talento Para que la presidenta Te haya escogido Es un placer conocerte Parece que Hidetoshi Quiere saber más cosas de ti Empieza a conocer A los miembros De consejos estudiantiles Para llevarte bien Con todos Era literalmente Un nuevo social link Que no había hecho Tío Hostias Este directo Tío Cuando parece que va a acabar Siempre pasa algo nuevo Un nuevo azote Dice La persona del emperador Es el Es la sala estudiantil Esta en general Con el consejo estudiantil En general Vale La jornada escolar Está a punto de terminar Hoy solo serán presentaciones Tu trabajo será ayudarnos Desde este momento Te doy Permiso para entrar En el aula De consejo estudiantil Siempre que lo necesites Después de clase También, claro El consejo Bueno, lunes Miércoles y viernes Menos vísperas De exámenes Gracias por unirte Decido volver a la residencia Ah, bueno Me ha consumido el tiempo No pasa nada Hola ¿Cómo te ha ido De los exámenes? ¿Cómo? No es tan de puta madre ¿Has visto la entrada de Misuro? Esa chica ¿Has visto tú las mías? Que soy el number one Dentro de dos semanas Volverá a haber luna llena Hay que ir a la tártaro Pero como un condenado Colega Estos raritos con apatía Estarán por todas partes Me refiero a los perdidos Quizás no debería quejarme De ellos Porque no es culpa suya Sino de esas malditas sombras Podemos acabar con esto Quedan seis sombras Si logramos eliminarlas A la hora que desaparecerá Es verdad Entonces Si lo que intentas decir es Que luchar es más importante Que estudiar ¿No? Aigis Como siempre Trata de Descaquearse el canalla Misuro Mi premio Sacan malas notas Puede que debas asistir A clase de verano Echame Mi premio ¿Eh? ¿Mi premio? Mi premio ¿Tiene que ser en el instituto? Bueno Podemos ir a la tártaro ya ¿No? Supongo que la tendré que pillar En el instituto O algo No lo sé Pero aquí está Es nivel 29 Como se nota Que yo voy corto de nivel Es nivel 29 Loco No me deja ver En persona Esta está suya No, esta son las mías Bueno, yo que sé Ya la comprobaremos Voy a Lo que voy a hacer Es guardar la partida Y en el siguiente directo Voy a farmear Y voy a probar El personaje Fuera de cámara Y no vais a ver Digamos De primeras Mi reacción a eso Pero bueno No pasa nada ¿No? En plan Cuando la veáis la tártaro Pues la vais a ver La habilidad que tiene Y ya está O si no Bueno, lo que puedo hacer A lo mejor es grabar Puedo Puedo grabar Y en YouTube Luego en edición Pues meto algo ¿Vale? Aunque no me interesa Editar mucho Por el tiempo De renderizado y tal Pero Pues a lo mejor Hago eso Lo mismo Pues voy a guardar Otra vez Por si acaso Lo mismo Pues algo ¿Vale? Pues meto ahí en edición Luego en YouTube Bueno, pues nada más Ahora sí Lo que os estoy viendo En YouTube Si os ha gustado Dejad un pedazo de like Que se agradece un montonazo Y veremos Cómo continúen los salseos Y ya se va desbloqueando Se va abriendo la lata A que Podamos Tirar la caña a Misuru Dentro de poco Tendremos que ser genios Primero para ellos Pero ¿Quién sabe?